Buenas tardes amigos suscriptores desde Guatemala les saluda don Armando y don Chente y mi hermano En el año 80 pues ustedes como han visto que hoy no está presente por lo que les sucedió pero aquí estamos siempre en nombre de Dios acá y con su familia de Rebeca, su hermanito Rebeca y su mamá La verdad que hoy pues los invité acá a la casa para que vinieran a abrir una caja que le enviaron con mucho cariño y que ellos mismos pues vean lo que viene ahí en la caja Además que nosotros pues respetamos conforme mandan las bendiciones y conforme los suscriptores lo piden así lo hacemos Quiero que se las entregara, nos enterita y así se las vamos a entregar que ellos mismos las estapen para ver que es lo que viene acá Y esa caja es gracias a... Caler y Alicia, Ministerio de Busca de la Oveja Perdida Pues así es que esta suscriptora pues me imagino que es de un ministerio, de una iglesia va y la verdad que bonito el mensaje va de la oveja perdida Entonces Rebeca usted pues la verdad pues para que vea va que suscriptores pues todavía pues la sigan apoyando, la quieren Entonces que... ¿Qué les dice a usted verdad? Pues les doy muchas gracias va por su amor y cariño que ellos me han tenido durante desde que mi nene nació Ellos han estado apoyándome en las buenas y en las malas Más bien va han estado conmigo y les agradezco y más por esta bendición verdad que... Es una gran alegría saber que todavía tengo apoyo de ellos va muchas gracias Que Dios me los bendiga también va Y la verdad Rebeca que... Usted también me hablaba sobre mi hermano Chente por lo que le pasó va y nosotros sabemos va que... Que usted se siente... Tal vez... Ya está usted con su palabra que siempre llegamos los dos, andamos los dos... Pero en una situación que él no anda pues... Que me decía pues que se sentía... Lo sentía pues pero mejor que los suscriptores... Triste... Lo extraña... Que los suscriptores oigan por sus propios labios lo que usted siente pues que ya está... La verdad si voy como siempre pues estoy acostumbrada que llegan ellos y él es el que más hace chistes ahí cuando llegan... Él nos hace reír y... Si es una... Tristeza va de que él no... No puede estar hoy acá con nosotros pero que Dios me lo siga bendiciendo por... Por ese también aprecio que él nos ha tenido va porque desde que ellos llegaron él ha estado apoyándonos también ahí... En cualquier ocasión él siempre ha estado y... Que se mejore pronto y que Dios me lo bendiga va Así será... Primero de Dios pues... Si Rebeca... Si es cierto... Entonces vamos a... A pasar... A proceder a... A destaparla acá... Para que... Ustedes... Se lleven esa sorpresa que es lo que viene ahí... La verdad que aquí... Solo sentimos que pesa bastante pero... No sabemos que viene ahí... ¿Verdad? Así entonces... Se la vamos a... Ahí la puede empezar a destapar Rebeca... Exacto... Aquí hay un cuchillo... Cuidado con el cuchillo... Cuidado con el cuchillo... Cuidado con el cuchillo... Ah... Pero aquí puede parar... No tenga piel... Puede soltar la cara... Puede soltar la cara... Ella hasta los callos se quitó... La mamá de revés... Cuidado ahí siempre... Cuidado ahí siempre... Esa no era una nota... No... Esa no era una nota... No... Esa no era una nota... Correcto... Esa es una nota... No es una nota... Cuidado con la mano a Nena... Cuidado con la ¡Nena! Cuidado con la mano a Nena... Cuidado con la mano a Nena... Cuidado con la mano a Nena... A ver qué sorpresa... Menina emocionado ¿Estás emocionado? ¿Ya vi que viene? ¿Ya vi que viene? ¿Qué viene Rebeca? El hombre ¿Qué lo puede ir poniendo? Lo primero que ha dicho Juguetes Lo primero que agarró Rebeca Es la Biblia, la Santa Biblia De la nueva versión Y ahí tiene una vivienda Para Rebeca Para Rebeca Vaya, no es Rebeca que Le dieron El tesoro Le dieron el arma más poderosa El tesoro más grande Gracias por esto Te voy a leer diario Aquí la voy a ir poniendo El tesoro ¿Qué viene ahí? Para ahí no te da el nombre de las bolas Dinosaurios Juguetes Este es para vos ¿Vaya? ¿Vamos a ver? ¿Vaya? Ahí está Mira, ponle a ver El n emocionado Yo creo que esto No, 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 no Pero aquí decía Espérame, nene Una vuelta decía para el hermanito Aquí está Él está emocionado Para el hermanito de Rebeca Ah, bueno Viene este libro Y viene Y viene Y viene Y el juguete ¿Está, mira? Contento Mira, mira Estás contento Gracias Hay otra biblia, chiquita Gracias por el juguete Que lo has dado Bueno, el mando de Rebeca Dice gracias por los juguetes Que le enviaron a su vida Esa es otra Esa no venía por aquí No, no venía Este No, no venía Por el otro Pelón Unito 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 Para el bebé Para mi Para vivir los tiempos de antes Se ríe ¿Ve? ¿Ve? Guay Ahí está Para De otra Para que vayan ¿Dónde es? ¿Trae el hombre? No ¿No? ¿Qué se me trae el hombre? ¿No trae el hombre? ¿Ya te tienes? ¿Trae algún selección si le dos? No, no trae No, no Ve, dos caballos Para vos ¿Qué se me trae el hombre? Ahí trae el hombre Sí, no ¿Qué le mandan a él? Un mrip Es para vos Trae otro papel Dice que la ovejita es para el bebé, ¿verdad? ¿Quieres ver? Dice, para el bebé es la ovejita Y la muñeca es para la niña, o sea, para la hermanita Eso es para el bebé Mira papi Mira, una ovejita para ti Qué bonita ¿Te gusta? Mira De parte de Sol Bernet De parte de Sol Bernet para Rebeca Una bolsa grande Para Rebeca Para Rebeca de parte de Marisol Vaya, vea lo que trae pues Hoy se emociona De hecho ya está recontra emocionada Super, mega emocionada Es muy chévere Ay, me parece muy bonita Y yo ya trae Una bolsa Qué bonita ¿Usted a estudiar va con uniforme o de particular? No, particular ¿Ya tiene idea? Ya tiene para ir Está bonita la bolsa Y ahorita para el calor Qué calidad son esas Calidad Vamos a ver Ahí está A ver ¿Qué tal? Dele recabellín que bonita es esta y todo lo que viene de esa bolsa es para usted que no va a la iglesia con una actividad como dijo que no tenia ropa feliz feliz es un enterizo que bonito esta calidad de ropa si alguien no le queda con su mamá o sus hermanos es un vestido es un vestido que fuerte esta bonito todo que elegante es la bolsa que elegancia es la de Fran no hay nada para mi y virgencita virgencita ahi lo tiene mire son los chulados y a la medida que bien hola que bonito esa le queda a su mamá si que bueno mi dueña no solo ya va a cachar yo también ahi esta el pintando ya estas pintando ay dios es enojado mire oye no pero esta emocionado que le mandaron a él también sus juguetes y su libro wow es la mascara de Spiderman wow 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 ahí le mandaron de todo para él esta es la santa biblia o ah esta es la primer poderosa santa biblia ya tiene dos le tengo dos tiene que leer ahorita un versículo un capítulo lee la biblia usted pues como se llama usted Rebeca Rebeca una me hace una se sabe como cual de 191 creo que es ahí la bajita la bajita el que habita el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente diré yo a jehová esperanza mía y castillo mío mi dios en quien confiaré él te librará del aso del cazador y de la peste destructora con sus plumas él te cubrirá y debajo de ellas estará segura escudo y alargada es su verdad no temerás al terror nocturno ni saeta que vuele de día ni pestilencia que anda en oscuridades ni mortal que en medio del día destruya caerán mil y diez miles a tu diestra mas a ti no llegarán